Ahí va, al lado tuyo wey F*** you Están, correte que están disparando Como verga es que tenía arma y hasta el puto ¿Quién era? Ya te te digo Ahí tienes la cama, ahí tienes la cama No me acuerdo, hasta te digo, hasta te digo Vámonos para atrás muñeño Ya me quedé sin balas yo wey, para apujar Me la dejaste en este perro Por aquí tiene la cama el perro eh ¿En el aire no? ¿En el árbol? ¿Qué fue el que maté? Ni idea wey, no alcanza a ver Pero tal vez porque a vos te iba a matar el perro eh? No, pero yo ya lo había visto wey Y yo aparecía la parte Si wey, te dije wey Vi que iba a tu lado corriendo Para estarle apuntando a lo otro Ni cuenta que a la par se apareció el perro No, yo es que lo escuché wey Justo estoy apuntando wey y estoy con la Concentración wey apuntando hacia otro lado wey